A que bailen, a que bailen, a que gocen, estamos en la final compadre, así es mi compadre, vamos compadre A que bailen, 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 a que bail El que quiera ser mi amigo Dos cosas debes tener Una vez que está en la puta madre Y dos vieron para correr y despedir Bajo la lámina Tú le estás a sanar Me lo componer Si tú eres tímido Para el ángel Peirame en la cica Bajo la lámina Descordando el churumbe ¡Eso! 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 Ya se revetió el colombiano Dice colombiano Que se deja la respuesta De la copia que yo amo Bienvenido a mencionar ¿Cuál está? No me ha hecho la respuesta Me lo componer Si tú eres tímido Para el ángel Se encenar Me lo decida Un pabidión A mí me cortado Y nosotras El churumbe El que quiera ser mi amigo 3 cosas que me enteré, y después son los caballos y los ganas para correr, en delirio un avionario, no estás, no es a la vida, no ponemos el destino, arreglamos el verano de una ciudad, un avionario, el perdón de un pez 3 cosas que me enteré, y después son los caballos y los ganas para correr, en delirio Bienvenido, Fabio Navi, ¿dónde estás? Es una sanada, con corrientes de tu estímulo Arreglamos el penávila, sincarte el Fabio Navi Recuerdando de Churumbe Recuerdando de Churumbe Recuerdando de Churumbe